Que me está iniciando sesión Oh Que bien que se ve, ¿no? Se ve muy bien la pantalla esta de fondo ya A3, estilo alive A ver que puedo ajustar, oh Ya está todo muy en alto Vamos a poner todo Se calienta, la batería Bueno, me importa bastante un carajo Me importa bastante un carajo Efecto de ambiente alto Vibración entre la cámara Vibración Bien, a tope Está en español Bueno, bueno, bueno La creación del personaje Berserker Un berserker, bueno Mamut de arma de dos manos Básicamente, templario Escudo y mazo Nunca había visto esta combinación de escudo y mazo Hay esto ya De escudo y masa Eh, pero no Bueno Maga Me molesta que diga Maga O sea Vamos a ver que tal Vamos a ver si Es un block gender Asesino Me copa el asesino Archer Erudita O sea La que cura Bueno Bueno Estoy entre el asesino Y el templario Me voy por el Hace un montón que lo elijo este A ver Tengo que calcular el tiempo también 41 Me voy por el asesino Vamos a ver si podemos hacer unos criticardos Seleccionar profesión Se pueden modificar Se pueden modificar Bien A ver Eh Acá tenemos caras predeterminadas Y tal Después tenemos que poder cambiar Contacto visual ¿Qué carajo es eso? Ah Para que te mire Ok ¿Qué más hay? Bien Voy a empezar con Desde este negro Aunque no soy tan negro Pero Cara Eh Color de piel A ver Bájame Bájame un tonito Bájame Ahí está Gracias Eh Grácticamente No se ve muy allá Eh Realmente Eh Detalles Color de ojos Oh A ver Se me o raro A ver Hay más O sea Está la normal Está la de gato Y está esta Que es media rara Esta No te voy a mentir Color de ojos Rojos Pero por qué Por qué Por qué me lo pinta ¿No? ¿Por qué me pinta Alrededor del ojo? Esto tendría que ser Lili ¿Verdad? Vamos a mandar rojo Eh Longitud Anchura de los ojos No Eso ni lo toco Pero vamos Ni a palo Eh Los labios Me gustaría tocar Me creo que soy más Bembón que esto La verdad Tamaño de boca Posición de boca El color de labios Y la verdad Que A ver Digo Sabes que lo voy a dejar así Porque voy a terminar Tamaño de Bembón A ver Es que A veces el tamaño Claro Esto me lo agranda Para los lados Yo quiero una realidad Que me lo Me lo agrande Para afuera ¿No? El 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 Bembón Mógicamente ¿No? ¿Qué es esto? El mentón El pelo A ver que hay Ah Hay muy poco pelo El color está bien Pero hay muy poco pelo O sea Muy poquito pelo Muy poquito Me voy a agarrar con este Pero no estoy contento Atuendo Esto nunca lo entendí La verdad Porque ¿Para qué carajo Te vas a hacer elegir esto? Si vos en realidad No vas a empezar Con estas armaduras La verdad Ni mucho menos O sea Lo más alejado Lo más alejado De la vida Es un poco Raro Creo que voy con Estas dos son iguales ¿No? Ah, no Voy con esta Porque tiene un tigre Y me hace recordar A la vento de tormenta Ok Voy así Tranquilamente Personaje Nombre Ya existe ¿Quién fue el hijo De puta, eh? ¿Ya es spam? Divino ¿Por qué no se ve el juego Ahora? Si antes se veía No se ve Guay Pero, pero Pero guay Pero ¿Es por esta escena? A ver Sobre ese Ah, qué pelotura Nada Nada, nada Nada, nada Cambié yo de escena Nada, igual lo cambié Cambiando el nombre Así que esto lo vieron Eh, bien Que soy un pelotudo Lo siento Eh, bien Acá te aparece ahí Cosos A ver No se le puede O sea No puede ser mago Hay block gender Lamentablemente Eh Tenés algunos personajes Que son mujeres Y algunos personajes Que son hombres No me gusta claramente Eso Yo ya lo dejé Bastante claro En muchísimos juegos anteriores Ya hay un punto menos Y no hay muchos peinados No hay mucha cosa Que elegir La verdad Que siempre digo Si van a ser un juego RPG Estas cosas A menos de que sea un JRPG Y que tu personaje ya sea Preestablecido Por la historia No hay chance Capítulo 1 Una segunda oportunidad La desaparición de la diosa No llega a leer Sigue El aliento del alma No me está yendo mal Me está yendo horrible Me alegro que estés a salvo Eh Temía No conseguir salvarte Ok No tenía música de gameplay Vamos a decir Era una trampa Atendida Ni más ni menos Por el dragón ancestral Helkham Conocido como Las alas de Encaro He sacrificado mi vida Para salvarte Eh Enviándote al pasado Eso es La misión en busca del Grial Ha sido un fracaso Pero aún Nos queda una esperanza ¿Cuál es? Sería imposible Sería imposible Recuperar el Grial Mientras Helkham Lo custodie Pero podemos intentar detenerla Es que no puedo leer Arriba de ella Porque es que no No podemos ser seguros De lo que va a venir Pero No tenemos que fallar No importa lo que Escuchen en inglés Y lo traducen Yo que sé Es que no puedo El apóstol de Enid Te puse una vez Por supuesto Chikrina Confía Aunque solo La alma de mi existencia Quiero acompañarte En tu viaje Hasta el final Dejamos Bien La invasión en Ostia Fue el primer son De la manifestación De Encaro Vamos a ayudar A los soldados A mantener el ataque Y podemos continuar Nuestra search Por la incarnación De Encaro De Encaro De De Universal Dear De Enceler De Grano De Encaro Deend D De leftover Le cuesta, eh, salir esta recompensa Equipar, me gusta esto Ahí me lo dio La pantalla está llena de mierda Aceptar Puedo Me encanta como le cuesta arrancar a correr Y así lo estoy contraendo yo Como que Empiezo a correr lento y después como que Agarra y A ver, veo muchísimas cosas Primero que nada Los puntos rojos, es que no puedo Recibo recompensas, claramente Bien pompada, ahí está Claramente Y tal Ok Perfecto, maravilloso, increíble Buen ardo Ahí estamos Excelente Muy bien Ajá Puedo, puedo, puedo ir al punto Puedo ir al espacio de batalla Que es lo que tiene el tutorial Pero bueno, va a estar Ok 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We learned something. I'm sure this fragment holds a lot of clues. This fragment holds a lot of clues. We're going to the camp to study it. And so. I'm going to appear. I can fight against him. We should collect the remains of our fallen before. I just don't have a good feeling about leaving. mySSD. What's going in there. What a terrible tragedy. We will move out. Don't fall behind. Essence hyenas. That must mean the eighties are in the area. ¡Vamos a lo largo de mi vida! ¡Claro! Tenemos que tratar primero con la hyena. ¡Esta puta madre! Antes de que me lo dijera sería por su la puta. ¡Bien, lecho! Esto fue... inesperado. Y lo puedes hacer en diferentes niveles y tal. Es horrible este sistema. Es espantoso. Inicio. Luego. Tres. 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 Ser. Tres. Ocho. Tres. 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 Devemos. ¡Suscríbete! 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 Eso que no me subimos, no me habilidades ni nada Me imagino que podrá hacer los attacks Estoy jugando ¡De nuevo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Ok! Está bueno, te envenena alrededor Buenas Te envenen alrededor y hay que silencio ¡Suscríbete! Te envenen acá abajo ¡Suscríbete! Listo Logro desbloqueado Pero bueno Adquisición de título Dale Bueno Creo que ya por la expresión de mi cara y tal Saben lo que voy a decir No es por acá El rey El rey El rey El rey No es por acá que el regidor Orferna Debería que eso hagan pasar El regidor Orferna Ha regizado el rey Como regidor Desde que el Emperes Lunaris Ha desaparecido Se parece que hay mucha No sabes Déjenme mostrarte Como usar Estones de incómoda Escucha Cuidado, esto va a proveer útil para ti. Un bárbaro, que bueno. Ahí estamos. Es ese ciervo de antes. ¿Por qué nos sigue? Es extraño ver estos tantos orcos. Suscríbete al canal. No, no. Opa. ¿Eso es un... ...NPC? O es un... ...un... 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 ...un player? O es un player? O es un player? O es un player? Me gusta mucho que le hayan invertido habilidades de salto, me queda bastante impresionante, es muy divertido. Quiero pensar que se me mutean los videos y tal, por que los emulados con este juego no viene así. Y se respawnea automáticamente. Hemos llegado de seguro, pero tengo mucho que pensar. Hay miedo en sus ojos, ambos los orques y los ogres igual. ¿Eso es los demonios que tienen sus ojos? ¿O es el fragmento rojo? Solo podemos asumir. Una cosa es seguro, pero el fragmento no es de este mundo, sino de Coyodia. En Coyodia. Estoy preocupada de lo que puede suceder si Lavros no se preocupa con él. Espera, el deir, se vuelve. No, 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 no. Tal vez está intentando decirnos algo. Oh, Apostle de Enith. He estado esperando por ti. Te se reunió por último. Soy Parda, un servidor de Lady Adrasil, el árbol de la vida. Terrible. El árbol de la vida. El árbol de la vida. De acuerdo. Te veré luego. Te pregunto por tu seguridad. Gracias. De acuerdo. De acuerdo. Identificate a ti mismo. ¿Estás aquí para ver a Lavros? No te pareces como un aristocrata. ¿Cómo conoces a él? Él no confía a los extranjeros tan fácilmente. Voy a preguntar. Por favor, espérate aquí. No. Oh, no. ¡Los árboles están de vuelta! Oh, no. Hey. ¿Te interesa cuidar de los árboles para nosotros? Si realmente eres amigo Lavros, estoy seguro que te ayudas. Muchos de nuestros soldados han sido dispatados cerca de Elnium. Y tengo algo que tengo que terminar. Ok. Si Lavros te confía, entonces estoy seguro de que te ayudas. Me encargo de la Lobo. No hay problema. No sé para qué carajo sirven las cartas, pero sé que me va a molestar. No hay nada. No hay nada. Seguramente. Ah, hay varios acá. Hay dos. Eso está medio complicado. Y ya, hay dos. Claro. No hay nada. Ya. Pues... Esa buena. ¿Estás cuidando de los lujos? Es increíble, puedo ver por qué Lávaros confía en ti. Me desculpe por ser tan desesperada antes. Hay los hereticos de Encara en todos los días. No puedes ser muy cuidadosos. Eh, los hereticos? ¿Quién soy? ¿Quieres mirar el tiempo? ¡Claro dentro! Creo que Lávaros está con... Erte. Ahí estás. Estaba empezando a preocupar que algo podría haber sucedido a ti. Estoy feliz de que lo hiciste aquí seguro. Esta es Erte. Me ayudó a correr cosas en la Academia de Magic. Bienvenido. Soy Erte de la Academia de Inocion. Gracias por ayudarte a Lavi. Quiero decir, Lávaros. No pasa nada. Lávaros es solo segundo a Orferna. Pero todavía estaba preocupada porque no se siente bien recientemente. También he escuchado que te ayudara a hacer eso también. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. De hecho, hay algo que no se resuelve. Si no nos preocupamos, podríamos terminar como la Alfa Mane, Món. Ok. ¡Santo a sus waifus! ¡Great work, Desir! I'm sorry I couldn't help. Please, there is no need to apologize. You shouldn't get your hands dirty doing grunt work. Ok. Now, let us begin the stabilization process. Carefully place the red fragment on top here. Be careful of the safety device. You should learn to be flexible. You're under attack on the bots. No, there are many things that are also in the attack on the bots. I'm scared. Are you able to kill me? Can I be able to kill me? Can I be able to kill me? No, they're not coming from me. I'm 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 not coming from me. Hold them off. Protect the red fragment in the center. I see. Amazing. You're much better than the Ertei. I see. Everyone is safe, thanks to you. I owe you a debt. I'm glad we met. That is correct. It's a dangerous item that can turn even orcs into raging preservers. This must be my chance to test my luck. Now that the stabilization is complete, I can continue the experiment. Bring me the red fragment. With... I wonder what secrets this red Patient is kırk away. Se convierte en malo, ¿verdad? Qué lástima se da ya el audio. ¿Estás bien? Te dije no te empujar. Por favor, no restaré ahora, Lavi. Lava-Rose, ¿estás bien? Estoy muy desculpada. No es tu culpa, Dizier, calma. Escucha de cuidado, tú también. Voy a ir dentro del portal dimensional. Solo por cruzar el camino, voy a aprender el hecho de todo. Por favor, te he pedido de parar con el hablar del hecho de la fe. Bien, no puedo ganar contra ti, ¿no? Pero... Te promete que vas a correr si las cosas son peligrosas. Te promete que vas a vivir. Mira, Irite, necesito hacer esto. Y cuando esto termine, podemos... No. Te lo diré. Después de que vuelva. Ven más cerca. Tengo algo. Irte... Puede parecer delicado, pero... Es fuerte. Y Dizier puede ser maldita, pero... Es una sabiduría. Espero que puedas ayudarlas. Y el enemigo de los enemigos de los enemigos de los enemigos de los enemigos. No importa lo que... Es algo... Es algo... Es algo... Debería ser positiva. ¿Cómo andamos, padre? No. No. Porque va a ser malo. Ok. 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 Excelente. La Academia Magica. La Academia Magica. Estaba haciendo su mejor para salvar a la gente. ¿Está? ¿Este eres el Tendarte? ¿Quién era el Wizard que fue ejecutado por heresía? Vamos a dar a Irite nuestra ayuda. No tenía ninguna duda. ¿Por qué todas las banderas están ahí? No. 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 No podría abordarlo debido a la caloría. ¿Estás seguro? Puede ser peligroso. No lo podemos ver. No tenemos una opción. Pero volvete de nuevo si es peligroso, ¿ok? Follow me, apóstol de Enith. Es hora de enfrentar la flama crimsona. Te llevaré a la señora Adrasil ahora. No. No. Es una paquimontura. No me llegues así, hijo de puta. ¿No? Digo... La flama crimsona pertenece a un heron. Escucha, y te diré una antigua legenda. Llego hace, la armada de un dios oscuro invadió a Mimethys para conquistarlo y spreadar su maldad. Los humanos resistieron el mal. Pero no fue suficiente. Entonces, nosotros, los herons, surgieron de las escuelas de la historia. Y, ayudados por la fuerza de los espíritus, llevaron una victoria gloriosa. Por lo tanto, esa gloria dio a la arroganza, y nos nos olvidó en los miedos de tiempo. Llego ha pasado, y la armada de un dios oscuro se arruinó una vez más. Y se arruinó terror por Mimethys. Incluso la prophetess Radian, quien intentó reclamar la grail de origen de Helkheim, estaba perdida en el abysse de la derrota. Nosotros, todavía, enraptados por nuestra propia hubris, y el resultado fue destrucción total. Pero... todavía hay esperanza. Ahora, le pido a ti. ¿Vas a aceptar nuestro poder? Por aquí, Apóstol. Qué lástima el audio, eh. Ojalá sea por el emulador, la verdad. Mirá el error de la vida ahí. Gracias por acudir a mi llamado. Soy ahora, sí. Yo no acepto su poder. Yo no acepto su poder. Me importa un carajo ahí. ¿Todo bien, Santi? Necesita la esencia de Adrins. Se los puede obtener reclamando el asiento de poder. Sin embargo, el futuro estará dominado por el caos. Debe sobrevivir hasta el final para merecerlo. Ahora selecciona el arma. ¡Ahí va! ¡Oh! Todas, ahí va. ¡Uff! Me voy por la badaña, eh. Me voy por la badaña de una. Me mueve este personaje con el arma. Pero me va a decir, tipo, una onda. El hacha de llamas rojas. La lanza congelada. El arco de tifón. Y la... ¿Cómo se llama esta? Ok, el cartel. Badaña oscura. Badaña oscura. Conversar con el Hiram de la oscuridad. A ver, vamos a conversar. A ver si me dice, ¿no? Las tales. Badaña oscura. Buah, mira como se da esta badaña. Buah. O sea, lo que quería ver era si la conversación te traía, tipo una onda, las habilidades, ¿no? Tive una onda... A ver... Eh... Este es un futuro gobernado por encaro. Ten cuidado por la oscuridad. Limita la gran medida de tu audición. Ahora te explicaré. Consiste en modo de batalla campal. ¡Otra vez! Es terrible, loco. Es que ya hicimos esto, padre. Por favor, terminá el tutorial. Gracias. ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Otra vez! Yo sabía que estabas capaz. Muy bien hecho. En el pasado... Los Heirens ganaron el poder por crear un covenant con los espíritus. Ellos instalaron el poder en sus armas. En su esencia. Y te mostraré cómo usar la esencia de Heiren. No se podía ver qué hacía cada una. ¡Oh, este menú de mierda! Loco... ¿Qué pasa? ¿Traís la bienvenida? ¡Sí, perfecto! ¡Maravilloso! Increíble! Podemos no hacer esto, me puedo ir. Usar la benedad de Heiren. Ah... Hasta que no necesites Tres. ¿Qué es un honor de conocer a Adrasil, la Tierra de la vida? Yo he escuchado que desapareció después de la explosión de la maná. Pero estoy seguro que ella elegió a ti para adquirir la esencia de Heiren. Porque eres la última esperanza para salvar Múmedas. ¡Cantar a participar en la batalla cuando hay tiempo! Por supuesto, es un lugar peligroso en el que todos están intentando matar a los demás. Pero, necesitamos ser más fuertes para nuestra misión. El axa desapareció cuando regresas. Hacemos esto un secreto de Merte. No queríamos que nadie sepa que vinimos del futuro. No quiero ver más. O sea, yo quería ver la guadaña. Pero voy a tener que entrar a lo de la batalla campal para darme la puta guadaña de mierda. No quiero ver si tengo la guadaña. ¿Por qué estás con vosotros? ¿Dónde está la de la uva? No quiero ver si tengo la guadaña. No quiero ser muy sorprendente de todo. ¿Por qué es ella tan insistente en encontrar los herentes de la primera vez? Ya... Ah, tengo... es call of duty zombies con espadas ¿Ves eso? Los ghouls están armados Alguien debe haber dado armas El tema es, si voy aca, pero creo que como que todo el juego se centra en esto No entiendo porque Opa, cazador de mobs ¿Sabes que no quiero hacer esto? Es una lástima poder la dañar, pero es interesante No entiendo, a mi madre ¿Qué está pasando? Hay mumias ahora. Vea para ver si hay un arma también. No hay ultima. Ay, no hay ultima. No hay ultima. Vale, vale. Ya no. No hay ultima. No hay ultima. Ese es el otro. Y el otro. Ese es el otro. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¡No! 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 No! ¡Otra vez! ¡Ah, tú me has armado! Es que... no puedes morir ¡Suscríbete! Espera, encontré algo Parece que una letra Es como que me cago en la mano mientras estoy creciendo la carta, eh. Bien hecho a juego, eh. Ya hemos ofrecido a Sol en la edición, pero no hay progreso para hacer nada. Estamos en necesidad de asistentes para despertar el poder de la Solstar. Vengan a la casa abandonada inmediatamente. Signed Valiate de la Ordena oscura. Bueno, y queda la casa abandonada. ¿La Ordena oscura? Debería ser el nombre del grupo de Heretic. Se encontró una Solstar. ¿Qué después de ellos? He oído que Solstar son cristales de la escena de los individuos fuertes. Esos son muy raros. Espera, eso no es la parte importante. La Heretic debe estar en la ligación con los Hereticos. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. No puede haber gracia para los traidores. Creo que sé dónde está esta casa abandonada. Esa es la oportunidad. Seguidme. De los Hereticos... Finalmente encontramos una clave. Ya sé lo que opino del juego. El juego se ve muy bien a tope. Gráficamente se ve muy bonito, pero muy bonito estando al máximo de gráficos. Muy bueno, pero muy bueno. La historia está bien, está buena. Me gusta que haya cinemáticas para sentirte dentro de lo que es la historia más fuerte. Me gusta muchísimo. Los personajes están bastante detenidos. No me gusta la interfaz de la conversación entre los personajes. La imagen estática. Para ponerme esa imagen estática, ¿por qué no son todas las conversaciones como las que tenemos con el alma que nos llevó hasta el pasado? Que aparece el personaje. O sea, ya está el personaje. A lo que me refiero es esto. Ya que tenés al personaje acá, y aparte cuando hablamos con esta mina, le hace un zoom. ¿Verdad? Le hace un zoom. ¿Para qué carajo me mostras el personaje acá? Como si fuera una imagen. Si ya tenés al personaje acá, detenete. O sea, ya tenés algo hecho. Vamos solamente a hacer zoom. Pero bueno. Y hablando de zoom. Miren esto. Miren como está lloviendo. Y se nota como que acá está todo mojado. Y hay charcos de agua. Y miren como rebota el agua cuando... O sea, en el charco se aparece como un owl. Está muy bien gráficamente. Los detalles están muy sartes. El combate es súper fluido. Muy divertido. Y tal. La verdad que es espectacular. Lo que no me gusta es esta movida. Es esta movida de... Esperen que lo voy a sacar. Ahí está. No me gusta. El sistema este de dungeon. De pantalla... Pantalla este... Pantalla de carga de tener que ir a otro lugar para hacer esta movida de dungeon. La batalla campada y todo eso no me gusta para nada. Eh... La pantalla está... La veo muy sobrecargada, eh. Miren. Que yo se me lo muestro de esto. Acuerdo en el momento. Eh... A ver. Si me desaparezco. Uh... ¿Ven? O sea, a ver. Se puede ocultar esto. Se puede ocultar esto. Pero bueno. Se puede ocultar esto. Pero bueno. Pero es que después ya está. ¿Me explico? Digo... Está muy sobrecargada de cosas. Esto está... Bien. Un poco transparente. Pero está. Esto ya tiene colores y tal. Pero que esté la pantalla campada acá. Esto... Eh... Bueno. Bueno. Está. No lo había visto que se podía. Bien. Esto... Lo del canal 1. Afuera de no sé qué. Estas cositas que no tienen para qué ver que estar acá. O sea... Que esté esto. Que es como que todo el puto rato. Todo acá diciéndote cosas. Y es como que loco. No sé. No sé. Eh... Recomiendo este juego. Es complicado. Me gusta. O sea... Me... Me entretuvo. Me entretuvo. No me gusta mucho que sea cenital. Ustedes ya lo saben. No soy muy fan de los juegos de pantalla cenital. Pero no es un mal juego. Está bastante bien. Está bastante divertido. Lo recomiendo. Me parece más divertido que el bless. Que me parece mucho más divertido que el bless. Que el bless mobile. Está bien el juego, eh. No es un 10 de 10. Es un 7 de 10. Un 6 de 10. Es que la historia está muy buena. La historia está muy buena. Está muy concentrada y tal. No sé. Tiene cinemáticas. Hay trama. O sea... Una de las buenas ya era mala. Y nos traiciona y tal. Está bastante bien. Sí. Yo lo dejaría así. En un... 7, 6 de 10. No sé si eso les dice algo. O sea... Divertido es. No es un pasillo. No me gusta el sistema de... De la forja. Ustedes saben que no me gusta que la forja esté en un menú. Me gusta que vayas a un lugar. Y arregle las espadas y las mejores y tal. Como... El... El... El órdenos. El... Rangers of Oblivion y tal. O sea... Para mí... Si vas a meter una forja. Métela ahí. No me hagas meter una carta que tirela. Es símbolo de unas... De unas espadas. Mételas ahí. Después meter unas piedras. O sea... Salas con minar. Y que haya un porcentaje... De... De... Una... Una buena movida. O no. Que ellos también están en el Rangers. En el... En el... En el Revirt M. Este... Revirt M no. En el... Si... Revirt M no. Este... Es el 100% de chance que te salga algo bueno. O 70% y tal. Porque no me gusta que haya chance. A ver... Si te estoy pagando y tengo los materiales. Déjame mejorarlo. Basta. O sea... Dejate de joder. Sabes. Pero bueno. De nuevo tiene cosas buenas y cosas malas. Lo volvería a jugar. La verdad que te digo. La... La... El... El guion. La trama. Me gustó. Me llamó la atención como para. Me llamó la atención como para. A ver qué onda. Pero... No sé si lo podrías poner a recomendados de Android. Por el tema que tiene varias cosas que me rompen las pelotas. El tema de la mazmorra. La batalla campal. No sé. Obviamente si lo quieren probar. El link les va a quedar en la descripción. Pero... Es que yo lo dejo ahí. No sé si va a ser como para recomendados de Android. Me gusta el juego eh. Lo podría llegar a jugar y tal. Pero... No sé. No me gustó tanto como para hacer una serie. Creo que es eso. Creo que es eso. Y si a mí no me gustó tanto como para jugar una serie. No sé si... Qué tanto lo voy a poder recomendar. Así que una onda boa. Si juegas sin Android. Tienes que jugar este juego. Pero es que se ve de puta madre. La verdad. Que se ve muy bien. La verdad. La creación de personaje. Tampoco. Me había gustado mucho. No. Para mí no he recomendado Xander. Eh... Onda. Recomendado Xander. Me refiero a que. 100% lo tienen que jugar. Obviamente. El link va a estar en la descripción. Pero es un buen juego. No es un mal juego. Es a lo que me refiero creo. O sea. No es que no me gustó. Pero no me gustó. No me encantó. Eso. Jajaja. Quédense con eso. Eh... Siga. Siguiente.